suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos Osasuna 1 Barcelona 2 victoria muy sufrida y super importante para seguir en las primeras posiciones de esta liga vamos a por ello pues bien el partido empezó con una ocasión clarísima del Barça asistencia de Ilka y Gundogan para Frinke de Jong que disparó y su tiro fue fuera por muy poco después Osasuna intentó apretar pero sin ninguna ocasión de peligro para el Barça después vino otra ocasión muy clara de la Min Yamal que despejó la defensa de Osasuna a mí me ha gustado bastante el partido de la Min Yamal hoy es verdad que equipos como los Osasuna que el campo es bastante pequeño y también se cierran bastante atrás pues jugadores como la Min pues no suelen tener espacio para demostrar toda su calidad que la tiene de sobra minutos después vino la primera ocasión clara de los Osasuna disparo del ex azulgrara Arnaiz que despejó Ter Stegen con un poco de dificultad luego vino otra ocasión del Barcelona tiro de Robert Lewandowski que paró el portero Navarro después vino otra ocasión muy peligrosa de los Osasuna jugadón asociativo del equipo Navarro disparo de Rubén García y otro paradón de Ter Stegen ahí ya estaba el Barça sufriendo bastante que en mi opinión los Osasuna ha hecho un gran partido hoy es verdad que han jugado también al límite de reglamento y lo hemos visto en esa clara falta sobre Gaby que le han abierto la oreja y encima de árbitro Pita, Farta en contra, o sea sin comentarios pero también no hay que quitarles mérito que han jugado muy bien hoy el equipo de Navarra me sorprendió la presión sin balón de los Osasuna y como apretaban al Barça sin parar casi todo el partido o sea en más de 100 minutos sin parar y sin dejar respirar al Barcelona nos verá que al Barcelona también hay que exigirle más a este equipo que tenemos hay que exigirle mucho más o sea aunque los Osasuna sea un buen equipo te aprieta pues no puedes pasar dificultades con la pedazo de plantilla que tenemos sobre todo esta temporada o sea esta temporada no hay excusas con los fichajes que hemos hecho ya no hay excusas o sea Xavi ya no tiene excusas y antes de finalizar la primera parte lanzamiento de córner magistral de Ilkay Gundogan y George Koundé marca de cabeza adelantando al Barça así terminó la primera mitad en la segunda parte empezó con el Barça apretando arriba bastante y no tardó en llegar otra vergüenza arbitral lo que ya comenté hace un rato falta sobre Gaby que le han abierto la oreja ha necesitado puntos de sutura y encima el árbitro pues en vez de pitar falta a favor del Barça la pita en contra de Gaby o sea le han dado un codazo tipo MMA que hemos visto todos ha dejado a Gaby Kau podía haberle lesionado gravemente y el árbitro pues en vez de pitar falta a favor del Barça y tarjeta amarilla para el jugador como mínimo si no es roja porque en mi opinión es agresión puede ser agresión perfectamente puede ser de roja porque cayendo le dio con el codazo pues el árbitro viene y pita con todos con sus dos huevos pita falta en contra del Barça en el minuto 58 doble cambio del Barça entró Joao Cancelo y Farrán Torres Polamín Jamal y Sergio Roberto Cancelo me ha encantado en este partido para mí en los minutos que ha disputado ha jugado a un nivel altísimo todo lo contrario en este caso que que Joao Félix que apenas se le vio la verdad pero Joao Cancelo en en estos pocos minutos que ha disputado con el Barcelona ha demostrado lo importante que va a ser este jugador para nosotros sobre todo los partidos importantes de Liga y de Champions el partido siguió sin claras ocasiones para los dos equipos hasta el minuto 71 gol anulado a Robert Lewandowski por fuera de juego por fuera de juego y el gol y esa ocasión que marcó y el árbitro anuló que por cierto no ha tirado las líneas el VAR no tiró las líneas yo no he visto las líneas no sé si la ha visto alguien pero yo no lo vi yo estaba viendo todo el partido y no he visto la repetición de esa jugada o sea te tienes que confiar en la imagen se vio que en este caso Cancelo quien asistió que estaba en línea con el defensor Navarro pero el gol fue anulado y no hemos visto ni 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 líneas tiradas ni repetición ni nada o sea es de vergüenza esta liga lo que está pasando a nivel arbitral de esta liga y el VAR es una auténtica vergüenza y al minuto 75 empata el Chimi Ávila con un zurdazo un auténtico golazo mi opinión la defensa se ha relajado el Chimi no puede ir ese de 4-5 defensa el Chimi es un buen jugador un buen delantero pero tampoco es Maradona del 86 o sea ahí la defensa se ha relajado y Mark Testegen pues no ha podido hacer nada ante 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 ese disparo que es prácticamente imbatible no es que quitarle obviamente el mérito al Chimi que es un golazo pero en mi opinión claro error de la defensa que se ha relajado en el minuto 78 entra Joao Félix por Orión Romeo lo que dije Joao Félix apenas se le vio es verdad que está falto de ritmo pero también John Cancelo tampoco jugaba con el City en ningún partido y en este partido pues sí que se ha notado la presencia de John Cancelo todo lo contrario que la de Joao Félix es que yo no lo vi no lo vi en el partido no lo vi yo creo que no tocó ni el balón pero bueno hay que darle tiempo y vamos a ver qué pasa con Joao Félix yo todavía tengo muchas dudas referente a Joao Félix como dije en los anteriores vídeos referente a John Cancelo yo sé que es un pedazo jugador uno de los mejores laterales de Europa que la va a romper pero Joao Félix todavía me genera muchísimas muchísimas dudas este jugador y este fichaje luego de minuto 81 penalti claro sobre Robert Lewandowski tras una asistencia magistral de Frenkie de Jong Frenkie de Jong está en un nivel espectacular en mi opinión hoy ha sido el mejor del Barcelona y del partido con creces y otra vergüenza del VAR que el que ha tardado 5 minutos para chequear una jugada clarísima yo cuando el árbitro se fue he dicho vamos que lo va a nombrar otro robo he dicho otro robo otro atraco 5 minutos no sé qué hace ahí jugadas clarísimas españolas clarísimo total supuestamente estaba chequeando por si tiene que echar al jugador a los Asuna y efectivamente lo echó con doble a María totalmente justa Robert Lewandowski anotó adelantando al Barcelona y como dije la asistencia de Frenkie de Jong ha sido espectacular vaya pedazo de jugador tenemos Frenkie de Jong está en su mejor nivel desde yo creo que está mejor que el Frenkie de Jong del Ajax sinceramente lo veo mucho mejor y obviamente es el mejor Frenkie de Jong desde su llegada al Barcelona después en el añadido entró Rafinha Inigo Martínez Paul Lewandowski y Christensen total victoria muy importante para seguir luchando por esta liga super injusta a nivel arbitral con el Barcelona ya no gana ni con los codazos pero eso sí hay que seguir apretando y hay que seguir mejorando esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós y